C7 Democracia Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de C7 Democracia. Semanas pasadas estuvimos hablando de los partidos políticos involucrados en este proceso electoral El día de hoy hablaremos del ciudadano, hablaremos de cómo se pueden integrar en estos procesos y en todos cuando tienen que ver y cuando hablamos de la democracia de una sociedad. El día de hoy, en esta tarde, me da mucho gusto tener como compañera en la conducción a la consejera electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, Sayani Mosca Estrada, bienvenida. Gracias Trini, bienvenidos, buenas tardes. Un tema muy interesante, un tema crucial para la construcción de sociedades democráticas, el de la ciudadanía, el de la educación cívica para la democracia. Así es, y para hablar del tema tenemos a dos invitados el día de hoy, el maestro José de Jesús Loza Sánchez, él es director de la Asociación Civil Movimiento Voto Responsable de Jalisco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y uno no está aquí con ustedes. Y de casa, te saludamos, Moisés Pérez Vega, director de Educación Cívica del Instituto Electoral, bienvenido. Muy buenas tardes Trini, Sayani, José. Un gusto estar con ustedes aquí compartiendo estos temas tan interesantes. Ya tenía tiempo que no venía. Ya tenía tiempo, ahora nos visita en su nuevo cargo, una nueva responsabilidad, que es nada más y nada menos que la dirección en Educación Cívica. Que estabas antes en la parte editorial, ¿no? En la parte editorial. Y ahora, bueno, parece que tiene mucho que ver una cosa con otra, pero antes de tocar el tema, si te parece, invitamos a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de la multiplataforma de C7, el Instituto Electoral, nos obsequia el día de hoy tres paquetes que tenemos aquí, que tenemos sobre la mesa, que son libros exclusivos para los jóvenes, para los chavos, para los niños. Hay una forma muy interesante de platicar acerca de los valores que sin duda son los que construyen una democracia, ¿no? Cuando hablamos de valores. Así es, así es. Yo le preguntaría a nuestros invitados de esta tarde, que nos comentaran desde sus respectivos ámbitos en donde se desempeñan, ¿cómo impulsan? ¿Cuál es el impulso que dan a la educación cívica? Doctor, primero. Gracias. Bueno, el Instituto Electoral ha venido desarrollando actividades de educación cívica desde hace varios años. Creo que en el contexto actual fortalece este compromiso y esta atribución que tenemos ahora, porque con la reforma electoral que se aprobó el año pasado, a nivel constitucional y a nivel legislativo, a nivel secundario, otorga la atribución a los organismos electorales locales de fomentar y de promover la educación cívica a nivel estatal, cuestión que obviamente nos compromete y nos obliga desde la norma a pensar y a construir una política, una estrategia de educación cívica. Ya se venía realizando, pero creo que el contexto más reciente, es importante mencionarlo, que nos otorga esta función y en eso estamos. Creo que lo que estamos ahora trabajando en el Instituto es avizorando, construyendo una estrategia que si bien ya se venía dando actividades para distintos públicos, la idea es de fortalecerla y de ampliarla, construyendo aliados, construyendo lazos con diferentes organizaciones e instituciones de la sociedad civil, del sector público, del sector social, para impulsar y acrecentar las prácticas y los valores de la democracia. Sin embargo, como bien lo mencionan, desde la parte de la sociedad civil, ¿cómo se ve esta educación? Sí, nosotros al ver que falta un mayor fomento a esta formación de educación física, la cual solamente se imparte en el medio escolar, en el ámbito universitario. Vemos que hace falta que en el ámbito de la comunidad pudiéramos hacer prácticas de análisis y reflexión, en este caso principalmente hacia dónde dirigir nuestro voto, cómo concientizar de que nuestro voto tiene un poder y que tenemos cuatro tipos de herramientas para ejercerla, como es el voto ponderado, el voto útil, el voto incluso el nulo, en un momento dado, cuando se vea que no hay ninguna condición, ningún candidato le es interesante, pues lo pudiera ejercer, pero siempre y cuando de una manera responsable. Entonces, este ejercicio es irnos en las comunidades, no dentro de las universidades, sino en las colonias, en pequeños grupos sociales juveniles, principalmente porque ahora pues se ha invertido la pirámide, hoy son más los jóvenes que van a votar que los adultos y es importante. Por ejemplo, veo que entre los jóvenes de 18 años, por vez primera que van a votar, están indecisos, no saben ante esta nueva reforma, doctora, en donde ya hay candidatos independientes y no saben qué hacer. Entonces, es una de las tareas que estamos haciendo, sobre todo en sectores de clase media. Bueno, pareciera que a lo mejor el voto como tal puede ser el resultado de esta educación cívica, ¿no? Platicamos de este tema al regresar de la pausa. Así es, platicamos porque hay más allá también de la participación en las elecciones. Así es, ya volvemos. C7 Democracia Por continuar con nosotros, parte de estos libros que le estamos regalando el día de hoy es de esta escritora de aquí de Jalisco, Tessy Solimis. Ella nos regala esos cuatro libros que son, desde el punto de vista de estos pequeños, cómo se viven los diferentes valores. Estamos hablando del respeto, la honestidad, la pluralidad y la tolerancia, que son valores importantes para la democracia en una sociedad. Así es, valores que es importante saber desde qué momento, a partir de qué edades, es propicio hablar de inculcar una educación para la democracia, una educación cívica. ¿Qué opinan nuestros invitados de esta tarde? Yo creo que podemos distinguir dos grandes espacios de socialización donde empieza el niño o la niña a tener contacto con valores que permiten una convivencia democrática sana. que es la escuela, un primer espacio de socialización donde empiezan a tener contacto con la autoridad, con reglas de articulación en el salón, etcétera, y en la familia. No son los únicos, pero creo que son para esa edad, la edad más temprana, donde empiezan ellos a interactuar, a conocer. Y, digamos, podemos distinguir también lo que es la parte formal, ¿no? Lo que es la currícula formal, que en algunos casos ya empieza, en el caso de la educación primaria, ya empieza como una serie de contenidos desde la primaria, digamos lo que será la primaria mayor, ¿no? Alrededor ya como de... Cuarto, quinto y sexto. Pero creo que también es importante no solamente la parte formal o los contenidos formales, sino que también en casa se promuevan valores como el respeto, como el diálogo, que obviamente que después los ciudadanos cuando salen al... o los niños después se convierten en ciudadanos, articulen y practiquen esos valores en la escena pública para votar, para dar seguimiento a las políticas públicas, para dar seguimiento a los programas de los partidos, a los problemas en general, y para estar atentos de lo que sucede en el ámbito público, ¿no? Y en ese inter, ¿qué pasa de la educación básica, hablando de primaria, qué pasa en secundaria, preparatoria o bachillerato y la universidad? Incluso yo me voy un poco más atrás, desde el jardín de niños. En el jardín de niños, cuando se empieza a enseñar sobre sus derechos, de los niños, sus obligaciones, la práctica de ahí, empieza ya la educación cívica, incluso en las actividades lúdicas, el jugar en la calle, lo que ya casi no se hace, jugar en juegos en equipo, en colectivo, donde se elige a los equipos, donde se forman reglas, unas las respetan, otras no, y empiezan a hacer la discusión, desde ahí es la formación también cívica, en la actividad no formal. Y en casa, cuando se dan las decisiones en grupo, y en donde, bueno, ahora, yo creo que algunos se han pasado, en donde ya el niño manda en casa, creo que también hay que calmarla, no hay que entender democracia con la permisibilidad, así no más, a diestra y siniestra, hay reglas, y eso es lo que es educación cívica, conducir con reglas. Entonces, sintetizando en casa, en las actividades lúdicas, incluso desde el jardín de niños, se da esto. ¿Y cómo se va a ir creciendo esto? Al grado de que nosotros, como Movimiento Voto Responsable, llegamos a hacer un análisis, en equipo con los ciudadanos, de sus beneficios que recibieron durante la gestión de la administración actual, si en su colonia, si en su casa, en su trabajo, recibieron esas promesas de campaña, si se analiza al perfil de los candidatos, los que ya han tenido un cargo público, y se hace un análisis profundo de que a ver si yo tengo un mejor salario, si yo tengo un mejor trabajo, si en mi colonia no hay inseguridad, o si la hay, si se ha mejorado la colonia, y entonces ahí se hace un balance, y después el perfil del resto de los candidatos, si tienen el perfil académico, porque todos tenemos derecho a ser votados, pero no quiere decir que a diestra y siniestra hay perfiles, también hay que estar preparados para ser estadista, para saber cómo generar una ley, no nomás porque se me ocurre, o porque soy un actor, o muy conocido, pues ya tengo el derecho, sí, pero yo creo que el ciudadano ahora tiene que ser más responsable al elegir a sus candidatos. Jesús, has tocado dos temas muy importantes, uno de ellos es justamente en la formación de los niños, la relevancia que tiene a muy temprana edad el ponerse de acuerdo para seguir las reglas, en un juego de niños, quien no sigue las reglas, está fuera del juego, y los niños saben y detectan cuando alguien no está siguiendo las reglas que previamente se han pautado. Yo creo que es muy importante decirle a nuestros, a nuestra audiencia que la educación cívica consiste justamente en eso, en arreglos que previamente acordamos todos para seguir unas reglas. Consensos. La democracia implica el juego democrático, la construcción de consensos, una serie de capacidades ciudadanas se dice para convivir de mejor manera todos juntos. Entonces, pareciera de repente que necesitamos tener grandes conocimientos, pero si nos vamos a lo más básico, lo elemental es justamente quien rompe las reglas está rompiendo las reglas de la convivencia democrática. Eso por un lado. Y por otro lado, mencionas también lo que pasa en su barrio, lo que pasa en su contexto. Eso significa entonces, ¿por qué no decirlo así? Que además de la familia y además de la escuela, la ciudad también nos prepara para ser mejores ciudadanos. La ciudad nos pone retos de convivencia. Cuando, por ejemplo, Trini, invitados, vamos en nuestros automóviles y no nos detenemos en el paso de cebra, ahí estaremos demostrando si tenemos capacidades ciudadanas, si somos ciudadanos en apego a reglas cívicas o no, ¿verdad? Para tratar de comprender en qué consiste esto de la educación cívica. Que no nos polaricemos solamente en un voto, sino es en el día a día cómo participamos en nuestro entorno. En nuestras prácticas diarias, incluso en el trabajo y como lo dijo bien la doctora, si se conocen las reglas, hay que respetarlas y aunque no se conozcan, está uno obligado. Desafortunadamente, tenemos derechos, pero a veces las obligaciones no nos las marcan. Sí, eso es muy importante. Por supuesto que los ciudadanos conscientes de su participación, de los alcances que tienen conforme a sus derechos, también es importante remarcar que a esos derechos nos lleva una responsabilidad, conlleva una obligación. Una obligación que ya los griegos, fíjense, Aristóteles hablaba ya de la virtud y la virtud cívica era aquella que los ciudadanos toda vez que inculcaban hábitos en la práctica diaria, seguían hábitos, en la medida en que los ciudadanos seguían estos hábitos sistemáticamente y demostraban esta capacidad para ser responsables, en esa medida eran ciudadanos virtuosos. Y creo que eso se podrá ver reflejado en un futuro. Cuando hablamos de los niños, hay una práctica muy interesante que es la del voto de los chiquitos, cuando tiempo antes de una elección se convoca a las urnas, ¿no, Moisés? Sí, una manera también de que se empiecen a adentrar en lo que son las prácticas, las reglas, la comunidad democrática, una parte, no es la única, pero a esa edad temprana creo que es importante inculcarla, son las elecciones, las elecciones en las escuelas. En el instituto se han llevado a cabo desde hace algunos años estos ejercicios en niños, en las escuelas, para que conozcan esto, precisamente que para tomar decisiones de grupo hay ciertas reglas, ciertos mecanismos que llevan a resultados solamente colectivos y también lo hemos hecho en, digamos, en niveles más altos, a nivel también universitario, en varias universidades también desarrollamos elecciones universitarias con el dispositivo que muchos conocen, que se impulsó hace algunos años, que es el de la urna electrónica y que nos ha funcionado también como una herramienta que llama la atención porque es novedosa e incita, digamos, a la participación, pero es muy importante en los niños inculcar esta idea de las elecciones que no lo vean como algo lejano sino que desde pequeños empiecen a saber que hay un mecanismo que es el mecanismo electoral que es el que origina o del que surge el poder colectivo y del que surgen después las decisiones que obviamente hay que respetar. que por cierto antes de irnos a la pausa nada más quiero preguntarte ¿en esas elecciones habrá elecciones para menores o para universitarios en este proceso de junio? Sí, estamos perfilando algún ejercicio tenemos todavía que ver bien los alcances la fase de implementación pero la idea es que sí tengamos un ejercicio infantil breve el ejemplo de esto son los niños que ahora llevaron esa práctica ese ejercicio de ir ahora tienen 18 años y créanme con los que he platicado están preocupados de cómo van a ejercer el voto porque tienen que ir a votar vamos a ver ahora el resultado yo creo en este periodo de cuánto aumenta de jóvenes a asistir a las urnas Bueno, pues vámonos a la pausa el tema es de verdad que está interesante lo invitamos a que nos marque al 30 30 53 07 comparta con nosotros su opinión si es que se siente en un medio en una sociedad democrática y cómo es que usted lo ha conseguido la pausa ya regresamos C7 democracia de verdad que tenemos aquí una polémica porque queremos recordar desde cuándo se hacen estas participaciones infantiles y juveniles no en un proceso interno escolar sino estamos hablando de que se les convoca a opinar sobre todo por valores ¿no? sus votos eran sobre valores desde el 97 a nivel del IFE fue 97 es que hubo dos ejercicios uno en el que los hijos iban acompañados a votar el papá y había una urna para los hijos después hubo un proceso de que en las propias escuelas se hacían las urnas para votar por X derechos o qué propuesta podían mejorar en la ciudad qué preocupación y ya después las lecciones internas como bien dice el doctor pero es un gran ejercicio porque toda esa pequeña generación de niños ahora tienen 18 años por vez primera ahí se va a ver el resultado de todo este trabajo que se implementó anteriormente ahí se va a ver si hubo efecto o no de tener una educación responsabilidad cívica de ir a votar ¿y qué resultado espera? yo espero que haya un incremento aproximado de un 3% aproximadamente de lo que se vota normalmente de los jóvenes tomándolo en proporción de que ahora son elecciones intermedias no hay una esencia ni de mucha comunicación ni propaganda como candidatos a presidentes pero sí pienso que va a haber un incremento pero porcentajes son porcentajes Jalisco es uno de los estados que más hace el ejercicio de participación del ejercicio del voto hemos estado por encima de la media en las últimas elecciones comparado obviamente con otros estados del 6-7% de la media en jóvenes sí ahí se va a ver como bien dices Jesús cuál es el resultado de toda esta experiencia de inculcarle a los niños esta participación al voto y tenemos un gran reto como sociedad puesto que no podemos negar que hay apatía hacia la política entonces justamente la pregunta que surge es la educación cívica de forma para ser qué tipo de ciudadano qué tipo de ciudadano bueno depende qué modelo educativo y cuál sea el objetivo de esa instrucción yo creo que incluso pensando en cuál tendría que ser la educación cívica o la educación ciudadana para la sociedad actual creo que tendría que estar enraizado en valores básicos hay varios pero creo que desde mi perspectiva tendrían que ser uno fundamental el del respeto al otro creo que ese es un principio fundamental de convivencia que lo comentamos con respecto a los niños desde ahí empieza a ejercitarse desde muy temprana edad el respeto por el otro el diálogo creo que necesitamos ejercitar más el valor del diálogo y el debate si bien hemos hecho estos ejercicios y lo digo de manera también autocrítica que son ejercicios muy sanos que fomentan la participación pero creo que tenemos una tarea muy importante en términos de los valores también vemos actitudes que son contrarias a la democracia en niños en jóvenes y obviamente en adultos entonces yo creo que tendrían que estar cimentados en valores básicos de convivencia tú lo comentabas consejera la cuestión de la ciudad la conciencia de lo público de que no estamos solos viviendo en un espacio no solo soy yo mi espacio sino que vivimos en un colectivo que todo lo que hagamos o dejemos de hacer tiene un impacto y un resultado y de ahí también fomentar esa conciencia de lo público y de estos valores fundamentales hay otros está el pluralismo está la diversidad pero creo que estos dos valores el del respeto al otro no discriminación podría ser otro fundamental y el del diálogo yo agregaría algo uno un valor que ahorita parece que ni existiera pero que se debe ser el de no que no se respeta o no se castiga a la persona que cometió un delito la impunidad la cultura de la legalidad la cultura de la o sea porque luego dicen cometió algo y ahí sigue golpeó y ahí sigue libre y el victimado sigue siendo acosado el problema y el otro está feliz creo que ese otro de los valores de que se haga justicia sería lo fundamental porque eso quieras o no ahuyenta o desanima al ciudadano a votar dice para qué va a servir mi voto si al final de cuentas hacen lo que quieren eso si hay que tomarlo en conciencia lo recalco y más en este espacio de una dependencia tan seria en el que si se debe de trabajar en esta formación pero también por parte de educación cívica para los actores políticos no nomás es el ciudadano es que la impunidad es precisamente lo que dices tú por eso estamos hartos de la política o del sector político de nuestro país porque este valor pareciera que no existe porque ni en los partidos hay educación cívica no hay formación bueno si la hay pero que la practiquen es como el católico que si practica no practica bueno yo conozco y he participado en partidos políticos y sé que no hay esa capacitación real de educación física digo perdón cívica se trae por ahí un pendiente que salió de aquí tengo que hacer un ejercicio ando de sobrepeso perdón tiene que haber educación cívica y antes no digo cínica sino pero si hace falta en los partidos hay ejercicios democráticos en algunos y en otros no y eso yo creo que también el instituto tiene esa responsabilidad de esa pasión ciudadana también es el que está en la política por supuesto yo por ejemplo podría decir que si bien hay un la élite política los que toman las decisiones creo que están muy lejos de tener culturas y prácticas democráticas pero creo que si el ciudadano tiene que empujar y tiene que digamos estar con la presión y con el conocimiento para obligar a los políticos a que actúen de manera distinta porque si no lo hacemos desde acá ellos en su esquema de funcionalidad de sus reglas o su propia dinámica no lo van a hacer de ahí la importancia de una educación ciudadana crítica consciente de sus derechos también de sus obligaciones que también es muy fácil o de repente es yo como ciudadano tengo sus derechos pero también tengo obligaciones lo comentaron con este ejemplo de el respeto básico de las reglas de tránsito por ejemplo que si no respetas generas ya una consecuencia nociva para mucha gente que por cierto perdón que interrumpa consejera pero hoy escuchaba a alguien de un partido opositor en Venezuela y comentaba que por supuesto que están organizados para actuar de dos formas uno a través de la protesta en la calle y la otra a través de la organización claro ok si me manifiesto si salgo a la calle pero organizados no es lo mismo un grupo pequeño organizado que un grupo grande desorganizado el efecto es completamente diferente entonces creo que aquí también por parte de la ciudadanía nos hace falta entender ese aspecto por supuesto nos hace falta entender que uno de los pilares de una sociedad civil fuerte es su capacidad de organización es la capacidad que tiene justamente como ciudadano de desplegar todas esas aptitudes en las que fue formado ya sea mediante una educación formal en su casa etcétera precisamente para establecer una mejor relación con sus gobernados de gobernados a gobernantes envolverse en estos ojos que efectivamente fiscalizan la buena función de sus gobernantes y en esa medida los gobernantes tienen también la obligación de demostrar esas virtudes para gobernar de hecho de llamar organización estoy totalmente de acuerdo porque no solamente con marchas es ser político un ciudadano político eso no creo que sea tergiversado se tiene que hacer organización vecinal para hacer un diálogo con sus gobernantes una participación colectiva e integrarse a partidos políticos para que haya este verdadero diálogo y organización porque no es solamente con marchas porque eso también ha demeritado que uno diga yo quiero protestar pero con marchas no me van a tachar de que soy un revoltoso nada más y que atrofia el tráfico pero creo que hay otras formas que hay que ir más allá y como dijo el doctor tenemos que trabajar y exigir como ciudadanos que se cumpla incluso yo estoy partiendo algo interesante vivimos ya no en una sociedad donde prevalecía la ética del trabajo ahora prevalece una estética del consumo y creo que también como consumidores no hemos sabido exigir y entonces debe de estar combinado somos consumidores y somos electores y como ciudadanos debe de ir emparejado porque en el momento en que podamos nosotros exigir un buen precio y un buen producto en donde nos en el lugar que vamos a comprar si no sabemos hacer eso y nos quedamos es que me fregó el de la tienda o acá me dio una mala clave y no puedo protestar cuando tenemos instituciones que nos pueden abanderar nuestras causas justas es tiempo de hacer una breve pausa le recordamos que tenemos precisamente estos libros estas colecciones que nos regala el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana si usted nos marca el 30 30 50 y 3 0 7 este es mi consentido a mi me encanta vamos a la pausa y regresamos gracias por continuar con nosotros 30 30 53 0 7 es el último segmento para que usted participe con nosotros opinando sobre el tema para que se lleve estos libros a casita y este hay un tema bien interesante hablando de dinero porque no Jalisco Jalisco México en general tiene una de las elecciones más caras en el mundo cierto esto es un equilibrio bueno de alguna manera también es sintomático de que tenemos que invertir mucho en las elecciones para tener órganos confiables y que la ciudadanía confíe en los organismos electorales en la autoridad electoral pero también son costosas porque si realmente estuviéramos en una formación ciudadana constante no sería necesario invertir tanto para que podamos confiar en las autoridades justamente el estudio de calidad ciudadana del informe país que se acaba de mencionar destaca y arroja un dato preocupante que los ciudadanos en México para empezar confiamos poco en nosotros mismos y seguido de eso confiamos Trini muy poco en nuestro vecino en quien tenemos al lado y en esa medida también confiamos poco en las instituciones ¿no? entonces ¿qué nos pasa como sociedad? por otro lado Jesús tocabas un tema muy relevante este sistema en el que nos encontramos ¿no? en donde se le da un valor tan alto al dinero ¿no? al consumismo etcétera justamente pone por encima valores donde la gente tiene que vale más en la medida en que tiene más ¿no? pero que tal y si aprendiéramos que también como ciudadanos y como personas tenemos un gran valor en la medida en que ejercitamos estos valores ¿no? que promovemos evidentemente organismos electorales pero no solo eso también desde la sociedad civil ¿no? incluso consejera hay estudios donde el capital social lo que estamos hablando de la confianza genera sociedades más prósperas porque confías en el otro hay mayor capacidad de articulación de hacer acuerdos de organizarte con los demás para diferentes fines entonces también la democracia con sus valores al final de cuentas nos tendría que ir mejor si funcionáramos como una sociedad más articulada con estos valores de confianza de responsabilidad que lamentablemente no hemos construido lo que pasó en nuestro país fue construir una serie de reglas básicamente electorales pero donde los valores todavía no enraizan y tenemos un déficit muy importante la consejera mencionó el estudio de la Caleacho y la ciudadanía del INE donde si pinta un panorama pues muy muy alarmante en términos de nuestra poca civilidad y nuestra cultura democrática que es donde nosotros como institución tenemos que actuar para poco a poco ir revirtiendo no lo vamos a hacer solos porque es una tarea la verdad titánica tenemos que aliarnos vuelvo a repetir con las universidades con el sector educativo en sus diferentes niveles para tratar de mejorar esta situación y también Trini los medios de comunicación también tienen un papel muy importante en términos de transmitir estos valores de manera permanente y que la gente vaya apropiándose de ellos a veces sacamos algunas estadísticas y los espacios que tienen más audiencia en las televisoras comerciales en la nota roja por ejemplo para empezar bien lo dices es una labor titánica ¿no? y así que pero muy difícil más no imposible de hacer pero hay un factor importante que impide ese tejido social de este capital social en comunidad en las colonias que se viven más allá del periférico nada más son dormitorios y el poder convivir en comunidad entre los vecinos en los cotos es difícil porque se trabaja acá la escuela antes era en la casa ahora la escuela tiene que estar cercana a donde trabaja uno entonces es difícil mantener ese tejido hay que pensar cómo tenemos de trabajar en conjunto estas instituciones ¿verdad? y en el coto se pelean unos con otros cuando se elige que un lanzado pues sí se elige y ahí se deja la tarea a los elegidos pero no no participa el resto ¿no? y creo que es una labor difícil pero no imposible Trini nos están llegando las preguntas ¿quieres que nos dividamos para darle salida? porque estamos en el último espacio y comenzamos con Federico Velasco de Mezquitán Contre felicita por el programa y saludos a todo el staff y participa por supuesto por el libro saluditos adelante Jorge Müller de Jardines de la Cruz nos pregunta ¿de qué sirve votar? si da risa con los candidatos que tenemos pues pareciera que ya no hay más y los califica corruptos borrachos mentirosos y en cualquier partido entonces ¿de qué sirven las pre-campañas si sabemos la clase de candidatos que son? y bueno así está su participación Luz Cortés de la Colonia Centro participa también José Luis Jiménez Ramírez participa también felicita por el programa y bueno participa por los libros una llamada de David García de la Colonia Salatitán se debe volver a impartir la materia de civismo e incluso actualizarlo se dice que la educación se toma desde el hogar pero no le resta importancia a las escuelas y mucho menos la materia de civismo hay que aclarar que que sí que sí que sí se parte como un contenido curricular ¿no? en primaria y en secundaria formación cilica y ética si búsquenle los libros ahí otra cuestión otra historia es que tanto funciona esa materia para transmitir valores ¿no? eso habrá que explorarlo más a profundidad que que exista y otras que también esté funcionando porque es el papel del docente el papel de todo el espacio toda la la dinámica digamos escolar ¿no? así es y aquí tenemos precisamente la llamada de una maestra la maestra Socorro Madrigal que nos dice soy maestra de la materia cívica y ética y me interesan muchísimo los folletos para mejorar su clase ¿no? entonces aquí tenemos muchas gracias ¿nos podemos comprometer a entregarle a ella un paquete aunque no gane la rifa? ¿la podemos dejar afuera esa llamada? por supuesto que sí aquí la tenemos y José Luis Salgado Cortés en la misma en el mismo sentido de por qué quitaron la materia de civismo ya se aclaró no se ha quitado es formación cívico y ética ¿no? muy buen programa participa en los libros en este caso Ramón Martínez María Victoria González felicita a todos en el programa pues tienen un excelente tema y así los espectadores aprendemos más participa por el libro muy bien vamos a juntar todas las llamadas adelante la pregunta de para qué sirve votar que es fundamental como ciudadanos no debemos de dejar de ejercer nuestro derecho y que debe ser y es una obligación en México es el único país donde no está obligado el ciudadano a votar en otros países sí la mayoría de América Latina pero aquí no pero sí hay que votar aunque estén borrachos o sean corruptos o como estén feas bonitas pero lo importante es ejercerlo nosotros cumplir como ciudadanos ya y irnos más allá y después exigir y a como sea que cumplan lo que prometen una precisión si está contemplado como un derecho y una obligación el problema es que no hay una sanción como si la hay en otros países de Sudamérica donde si no votas si hay una sanción o sea si estamos obligados a votar sí claro a nivel constitucional el voto es un derecho y una obligación pero no hay sanción pero no hay sanción así es entonces es como las llamadas a misa ¿no? cada quien este es que vamos a tener que hacerlo como otros países que se sancione todo para poder respetar nos dejan mucha libertad a veces y no respondemos ante esa libertad le voy a pedir maestro por favor que escoja quedamos que tres tres papeletas por favor tres llamadas para decir quiénes son las personas que tienen que venir a recoger estos paquetes de libros que nos regala el área de la editorial el Instituto Electoral de Participación Ciudadana y que hay que recogerlo aquí en Francisco Rojas González número ciento cincuenta y cinco gracias esquina avenida México colonia Ladrón de Guevara maestro muchísimas gracias es Federico Velasco de la colonia Mezquitán Country David García de Salatitán y Ramona Martínez Reyes pueden pasar por este paquete y de forma especial también a la maestra Socorro Madrigal y le aseguro que no se va a arrepentir de tener estos libros como parte de una actividad más allá de la currícula que esto es muy importante ¿no? lo que decían no sabemos los maestros que están haciendo con esta materia o o o con estos valores ¿no? Sí para terminar yo creo que estamos en proceso de construcción democrática creo que hemos avanzado si vemos hacia el pasado hace 30 años el país solamente avanzado se ha incrementado la conciencia ciudadana pero nos falta mucho y hay que promover de manera importante extendida con diferentes instancias la importancia porque también hay que ver las ventajas que tiene de ser así a todos nos va mejor si tenemos mejores ciudadanos más responsables más críticos el nivel de nuestra política y de nuestro sistema político va a ser mucho más alto entonces creo que también hay que verlo en ese sentido de no solamente como una cuestión aleccionador de los valores sino las ventajas que trae consigo ser un buen ciudadano ¿dónde lo podemos localizar en caso de que alguien quiera un curso en una escuela en una institución en el facebook de un servidor José Jesús Losa Sánchez o voto responsable Jalisco así aparece y bueno quisiera más rápido agregar que si es importante organizarnos como ciudadanos y votar con responsabilidad si podemos es una democracia apenas incipiente y que los primeros frutos los vamos a ver en esta primera votación de los jóvenes de 18 años que sean buenos maestro José Jesús Losa muchísimas gracias Moisés esa es tu casa como siempre gracias Trini consejera muchas gracias nos vemos en el próximo programa de C7 Democracia y entendiendo que el instituto electoral y de participación ciudadana es un actor fundamental en la formación de la educación cívica de los ciudadanos y ciudadanas muchas gracias gracias a usted consejera a usted muchísimas gracias nos vemos en la próxima C7 Democracia